Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, sonó las alarmas en Ginebra en torno a la situación de Venezuela en su presentación del reporte más reciente de su oficina ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de las protestas pacíficas y la disidencia En el contexto de la última ola de protestas antigubernamentales a nivel nacional en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, colectivos armados, incluido el uso excesivo de la fuerza, los asesinatos, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos bajo custodia y las amenazas e intimidaciones. Afirmaciones que refutó Jorge Valero, representante del gobierno en disputa de Venezuela en Ginebra. Son irrefutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales. El representante también acusó a Estados Unidos del desabastecimiento en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo. Bachelet, aunque reconoció el posible impacto negativo en el bienestar de los venezolanos de las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, enfatizó que la crisis de alimentos y medicinas empezó mucho antes del 2017, cuando se registraron las primeras sanciones. El alcance y la gravedad de la crisis en alimentos, atención médica y servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que adoptaron han sido insuficientes. El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha agravado esta situación, reduciendo aún más el acceso de las personas a alimentos, agua y medicamentos y afectando gravemente a los hospitales. Gracias.